9Z, Globant, contra G2, se viene el Violeta para la parte de Ramba, mora así que espera, se prende, no, que se va a prender, pero Budita, buen entrada, estaba en Exo también para hacer lo mismo, completamente ciego, tiene que morir, llega Hoxie, frente a Fogo, Hoxie, bien Budita, la doble de huevo, para dejar estos tres de sus tres, y dominar todo el sector de Ramba, rápido, quiere bajar el capitán con Buda, pero Nico, sale, a controlar mientras frena el Violeta, recordemos que G2, semifinalista el Major, y a mi punto de vista, en el mapa con G2, con Navi digo, tuvo chances de más, también recordemos que entró a los playoffs medio de pedo, con lo de Virtus Pro, cuando estaban jugando mal y estaban para perderlo, pero bueno, dieron el nivel en las semis, y estuvieron ahí nomás contra Navi, que fue el campeón, Hoxie, desde arriba Potti ya manteniendo el rodeo, 40 segundos finales, está cagado, Hoxie, está cagado, está cagado, Hoxie, está cagada, está cagado, y el triple del huevo, loco, me vuelvo crazy, Hunter que tira la de To, ay, esa de To, que hacía mucho daño, pero DGT que va lentito, pero seguro, para el side de A, espera a los de Potti, para rodear, para sanguchar a Hunter, que está con las veretas desde el side, 3 versus 2, 15 segundos, empieza a avanzar, el violeta, lo agarra de Coté, DGT, perfecta la jugada, perfecta la pausa, perfecto, 9BZ, que quiere plantar, y ya lo hace, y va a ganar la pistol, Nicolino, que mira a los compañeros, va a ser la primera, para 9BZ, ¡Uy, Stratita! Que mantenía los ades cortitos, hasta que le vio el hombro a Nico, que quiere romper el timing, a ver si encuentra ahí, pero esto va a ser para el side de momento, 3 clavando en hall, el capi que, mete el playmaker, para meterse por taxi, Nico, bien Budita, que mata a Hunter, Maxi, ¡Ay, no lo vio! ¡Ay, Martínez, que mata a Glamolo, 2 por 1, Pullea a Nexa, aquí tiene que estar atento ahora, ¡Guazo, ping! Mata a 1, mata a 2 Nexa, quiere el trae de Budita, bien Budita, está sólido huevo, 2 por 2, 2B2, digo, y esto se puede, Nico vuelve a Pullar, pero está Fran clavando, está Fran atento, ¡El huevo que mata a Monesi! ¡Claro! ¡Ay, Fran! Con la paciencia, cero, lleva a Nico, 4-0, primer Budi para el Violeta, toma, y lo, toma, Nexa, que estaba bien parado, toda torta, y rompía a Nico, y tenía el, tiro limpio sobre el capi, 2 por 0, para G2, quiere sumar la primera en este mapa, guaso que se manda, pero Nicolino, espera, atento, Nicolai, Nicolás Kovac, y este es el primo, pero el primo, se está comiendo la de DGT, in the corner, y ojo, no le den chance al Violeta, que te mete pausitas en la ronda, te la juega tranquilo, te empieza a pegar a G2, y con 30 segundos, va llegando Nicolai, por las partes de atrás, Martínez, que de momento, está entregado, no, no, no se hace, eso, eso, no se ha maleducado, Nicolai, que va pariendo 5 a 0, DGT, farm a Fran, es lo que importa, matas a uno, matas a otro, bueno, justo baja la mira a Fran, venete, 5-1, suma la primera, aplauditas, Frank está en rampa, a ver, si puede matar a una rotación, y con esta kill, podemos tener todavía, vida en la ronda, eh, tatatán, tatatán, oh, Neiza que hace fuerte, trae Budita, va a matar ahora, Fran, no jodía, con Nicolai, y el clutch es del huevo loco, que planta la bomba, es tuya, es tuya huevo, 1v2, me vuelvo loco, sabe, tiene una rampa, el otro que ya lo escuchó avanzar, busca, el contacto para G2, 1v1, va a pinchar junto, y la va a sacar, y si se cierra, me muero loco huevo, 1v1 contra Nico, 1v1 contra Nico, lo molo, lo quema, ese clutch es huevo, se cala Nico cagón, huevo, huevo crazy, van a sonar 10 segundos, ay, no te lo te voy a creer, NT, 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 Tottenby Pick, abre Martínez, oh, boludo, tiró una, man, la de toque, hacía bastante daño también, ya llegan, rápido con la defensa, Next up se pone en la pos de Luken, Luken pos, y un cruzado, sólido, pero guaso que se lleva el primero, quien el segundo, Maxi que no podía, saliendo, corriendo y Monesi, desde Rampa, que mala suerte, va a sumar la tercera, el equipo de Giu, estamos bien, estamos bien muchachos, estamos bien, estamos bien, Monesi, ah, Monesi pullea, rascándose el cuello, también que viene a Molo, está tan relajado el tío, Franco, con la primera, eww, Fran no tiene disco, ya te lo dije, DGT, y estaba ahí Monesi clavando, guaso que mata, pero este take, que meten en hall, los de F2 se hace fuerte, Monesi que se lo lleva el Capi, y el huevo loco con otro, uno versus tres, ¿será este? con 25 segundos, Monesi, clavale Monesi, que va a abrir, este pendejo, boludo, bajale los bumitos, huevo, tiene que buscarlo hace cuatro, está lejos todavía, The Crazy Egg, 15 segundos en la ronda, oh, sólido contra Hoxie, erro Monesi, pero, ya no hay más tiempo en el reloj, y con la C4, un poder, del equipo, de la Hoxie Neta, este, será el cinco iguales, safe you safe, y para el huevo, pero esto le va a permitir al Capi, seguirse mandando, eh, ah, hice timing, ah, hice timing, el Capitán, el Capitán, el Capitán, que no lo podía, ay, mira el, Guaso, que cayendo, bien Guaso, media vuelta, lo revienta también a Hunter, son dos en esa idea, uno en Potti, el otro en H, en Mágica, Foxy que se olivifica, entra de Martínez que no llega, y Monesi, con la última, mete, un Rush de siete rondas, al ILO G2, Guaso, se van a ir para donde está el Chile, no, ay, ve el primero, quiere el contacto, quiere la kill, no entra la bala, ay, Hunter ya, le clava el repick, mira vos, esa bala de USP, amigo, que entra en la cabeza, espera Franco García, ya los potean, y Nico con la P2, abre las puertas, para de reventarlo, llega Martínez, con la vereta salvadora, ojo, no tiene cover, no tiene cover, 14 segundos, ahí está que lo encuentro el huevo, y Martínez ya complicado, planta la bomba G2, ah, bueno, ya nos cambió la cámara, y es el 8-5, tienen que entrar las balas, si no entran las balas, buscando pelear, se van a mandar los dos corriendo para Secret, pasan como una flecha, y Guaso, que ya escucha el avance, por rampa, intenta retroceder, piquiando, al timing, pero Moné ciclado, llega al Maxi, vamos Capi, vamos Capi, la flash que le cae en la cara, mira vos, se está quemando, mitad de vida para Nexa, va a conseguir bajar, y se va a juntarse, con los que iban por Secret, una ronda complicada, para el Violeta, que me parece que es, safe to safe, bien, ese es el agua, y herido por el sub, Nexa, y un huevo, bien, y un huevo, ahora cae, es esa, pero con una variante, Martínez, Martínez los huele, los huele, lo sabe Martí, Martíneta, los huele, los huele, dejame ahí, dejame ahí que se lo lleva, eso, Martínez que mata, 5v3, Hunter que espera arriba, buscando la cabeza del Capitán, bombi bolita, eso, está con todo el huevo, 5v2, lo sale a buscar el Capitán, y termina moviendo, no, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, estoy adelantado, mío, estoy adelantado, hiciste la gran detraca, estoy mirando todo de radar, y lo vi al Wooden Taxi, y me volví la vea, y dije ya está, se ganó la ronda, bocho, 11, una más, bien carajo, bien fran, 11-6, dale, esta ronda tenemos que meter, uno muerto nomás, y frena la bocha, ahora G2, con la ventaja, a ver Capitán, Hunter esperando, el cruce, oye, a ver, ay, por Dios, ojo, y ahí sale Hunter, a traear, ay mamá, 4-3, viste que ya canta la información, de ahí no hay nadie Hall, que se están yendo para la rampa, posiblemente, entrando de a poquito, con 50 segundos, Monesi que clava las espaldas, Buda, que tiene la vuelta nomás, y Hunter que va llegando, por él, para Hall, Martínez que le clava la apertura, cruzados acá, en este sector, Martí, no pasó este toque, Guasso que ya llega abajo, son 20 segundos, Martínez que va a cerrar, ya está la ronda cantada, sólidos, 15 segundos, Martínez, no le puede pegar a Monesi, cerca la, no, no, el cameraman está en una, Foxy que clava, Guasso que mata a Monesi, chavo la P, cuita con Hunter, no, el sonido está en una, rompe Martínez, ya está, ¿qué está pasando? Y la ronda para 9z, no, no, no es terrible, el cameraman está perdido amigo, estamos al lado CT, estás 2 de ganar G2, pero el Violeta, no quiere torcer el brazo, Hunter, oh, miráos, justo Maxi paraba en el humo, se hacía un huecazo en el smoke, Hunter encuentra aquí, haciendo mucho quilombo afuera, jugando, tiene mucha gente abajo, el equipo de Hoxie, 45 segundos en el reloj, domina el side B, G2, ya, se complica la ronda, Hunter, que sigue jugando solo, llevándose el punto de mapa, el match point, en cualquier momento, Hunter, quiere seguir, mata Martínez, tapea Guasso, pero el chileno le dice que no, y bueno amigos, vamos a tener el match point para G2, en este primer mapita, en este opening, y a ver si estamos atentos a esto, Monezzi que abre, Monezzi que lo pone, Nico que lo escucha a Frank recargar, lo va a tener de cote, y Frank no podía reaccionar, Guasso que sigue Potti, quiere el trae, se complica con la kill, sólido chileno, lo apaga Nexa, el último Hoxie, recuperó algo, Uy, para, 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 Monezzi, mira y pega, boludo, este loco, Martínez, con el clutch, no creo que se lo espere por hold, o si, Uy, bien, ahí está, ramba, cierra la ronda, el españolete, yo decía, este me muteó, dije, no quiere que me escuchen, siempre te pasa el mismo, boludo, boludo, yo estaba hablando hace una onda, dije, bueno, listo, ya fue, no me quiere transmitir, boludo, hijo de puta, no, re bronca, ¿cómo? ¿no te estoy transmitiendo? eh, pero vino bien, vino bien, porque venimos rompiéndola toda, mirá, ahí los vimos los pibes, ya sabemos para dónde van, escondete Maxito, que no te maten, sabemos que están abajo, te gusta, Maxitando día, ay, Maxi, complicado, estás viendo el Discord, no, ¿no? ¿sí? perdoná, si, estoy viendo el Discord, estoy viendo el Discord, 5 de 4, me dije, bueno, se volvió profesional, y no quiere que salga yo re loco, hasta ahora hablando, dije, que drogadito de mierda, boludo, rodea a Hunter, bajan, 3, 40 segundos, la fair kill la tiene G2, hola Max, si, están en secret, dale, avisarle al hueso, que está ahí, bien, listo, ya ganamos, tenemos 2 ya, mirá, ay, y este, y se mató, este hijo de puta, siempre, ah, veamos Hunter, boludo, el único que mata abajo, ay, se complica nomás la vida, y Franco García, con un 9-5, mirá vos, boludo, será el 13-10, y Franky, no hace locuras, le ven las patitas, NT, 13-10, bien, NT, 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 volveremos más fuerte, volvemos a jugar,